¿Qué tal amigos y amigas de Dinámico Informativo? Mi nombre es Víctor Zelaya. Gracias por sintonizarnos en una emisión más del podcast Dinámico. Bueno, el día de hoy pues tengo un invitado, un gran amigo de hace muchos años. Nos volvemos a encontrar ahora ya como profesionistas. Quiero presentar al licenciado José Luis Mejía Mercado. Él es licenciado en Gerontología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Amigo, bienvenido. Muchas gracias amigo, qué padre el habernos encontrado después de mucho tiempo. Sí caray, ¿ya cuántos años oye? No, sí, ya son bastantes, ya son más de... En el fútbol, ¿no? Como 10 años. Ahí nos conocimos en el fútbol de unos chavillos prácticamente. Yo tenía como 15, ya tengo 28. Fíjate. Entonces pues, pero mira qué buen momento para reencontrarnos platicando de un tema pues algo, algo interesante. Sí, claro, el tema de hoy prácticamente es pues todo lo que tiene que ver con los adultos, las y los adultos mayores. Entonces, que si bien es cierto que este gobierno ha implementado estrategias puntuales para su beneficio, para la atención. Entonces, aquí prácticamente es un fomento a la cultura, lo que te estaba comentando. Yo invito a profesionistas para que desarrollen temas y podamos todos aprender. Creo que nunca se termina de aprender. Entonces, ¿vamos a entrar en materia, amigo? Sí, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Mira, evidentemente como te decía fuera de cámaras, yo antes de entrevistar a alguien, siempre me gusta investigar respecto a los temas que vamos a tratar. No soy especialista ni soy profesionista en todos los temas culturales, ¿no? Sin embargo, hay un tema que me llamó mucho la atención, que es precisamente la gerontología y el buen envejecer. Es decir, la dignificación del envejecimiento. Hablemos de ello, por favor. Sí, y mira, al respecto con la palabra gerontología, ¿no? Con el término, muchas personas comentan que si nos dedicamos a un tema de los dientes, ¿no? O que si somos médicos, a lo mejor de gente grande. Entonces, hay una diferencia muy grande entre gerontología y geriatría. La geriatría surgió hace muchos años y eran las personas que se dedicaban a cuidar a personas de 60 años y más en unas situaciones hospitalarias. Posteriormente, pues, la población mayor fue creciendo. Entonces, ya surgió la geriatría como una especialidad después de haber estudiado la carrera de medicina. ¿Qué te dedicas a esto? Pues, primero al tema de los medicamentos, recetas, bueno, recetas de medicamentos. Posteriormente, el saber sobre las enfermedades, prevenirlas. Atacar también las enfermedades que no son exclusivas del envejecimiento, pero pues ya atacan a esta persona mayor y pues ya es un poco más complicado. El trabajar con cuerpos ya envejecidos. La gerontología, pues, es esa ciencia que surge para el estudio del envejecimiento, que es, pues, el proceso que todos tenemos, desde que nacemos hasta que morimos. A la vejez, que es la etapa de 60 años y más. Y al viejo, que es la persona, viejo o vieja. Entonces, más allá de prevenir enfermedades, de poder intervenir socialmente, psicológicamente, hablando o biológicamente, también es el estudio de. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que van de la mano con el envejecimiento. Entonces, hay muchos estudios de España, de China, por ejemplo, de Argentina, que son países que envejecieron desde hace muchos años. Pero aquí apenas vamos, ¿no? Y vamos a llegar a ser un país de muchos viejos. Entonces, también el envejecimiento es necesario estudiarlo desde diversas aristas. Es multifactorial el envejecimiento. Entonces, así como ya vemos muchas personas mayores en la calle, pues así cada persona es un problema, es un mundo también que puede presentar. Tanto él o para los demás. Entonces, aquí es necesario estudiarlo. Y también está la jericultura. La jericultura, que como en ese momento te decía yo, eran esas personas que cuidaban. Ahora el jericultista, que es una carrera técnica, es esa persona que se prepara para poder asistir a una persona mayor. Entonces, conlleva todo el tema de la medicación, a lo mejor el traslado, la movilidad, también la asistencia hasta cierto punto con rehabilitación, entre otras más. Entonces, esa es la parte de cómo se maneja la jerontología, cuáles son las ramas también que están involucrando a la persona adulta mayor. Y también eso nos conlleva o nos lleva a un buen envejecer. Cada quien sabe cómo es el buen envejecer. Hay personas que pueden decir que el buen envejecer es estar en su casa, en lugar de una residencia. Hay personas que el buen envejecer es tener buena salud o tener mucho dinero. Ya cada quien va sacándole a ver cómo es su buen estilo de vida. Cómo va a terminar sus últimos días. Exactamente. Entonces, simplemente hay ejes, los cuales todos debemos seguir, y en su mayoría coincidimos para un buen envejecer. En primera, pues una condición de salud sana, ¿sí? Mentalmente igual sanos, como les llaman por ahí cuerdos, ¿no? Claro. También esa parte. La otra, pues a lo mejor hay gente que le agrega el dinero, la casa, una estabilidad también. Hay personas que agregan a la familia. Porque también al momento de ya estar en una edad más avanzada, ¿cuántas pérdidas no ha vivido esa persona? Sí, claro. Entonces, también ha estado mucho en contacto con la muerte. Y nosotros también asociamos la edad como un tema de muerte, ¿sí? ¿Qué es más probable que fallezca? Yo que tengo 28 o una persona de 80. De manera natural, pues la persona de 80. Tiene mayor probabilidad, exactamente. O sea, si me atropella algo, ¿no? Me atropella, ¿no? Algo y ya. Hasta ahí, sí. Esperemos que no. O sea, por accidente. Claro. Ya puedo fallecer. Entonces, ¿cómo yo quiero hacerlo? Y el buen envejecer a las personas mayores, cuando hablamos del tema, simplemente te dicen cómo le han hecho a ellos. En diferentes aspectos. ¿Con base en su experiencia? No, con base en su vivencia. ¿En su vivencia? En su vivencia. Yo tomé mucho de joven. Y mira, pues ya no puedo comer esto. Aunque crees, tengo diabetes. Ya no puedo disfrutar de un pastel. Entonces, te dicen como aquellas situaciones que ellos creen que desató o detonó una situación o un problema en su vida. Y la cual, pues, necesitan transmitirla a los demás. Porque también estamos en una sociedad donde los jóvenes necesitan saber lo del buen envejecer. Si lo atienden, ya es bronca de ellos, ¿no? Pero nadie te prepara para eso. Ya te das cuenta o ya quieres empezar a actuar con tu cuerpo ya casi, casi cuando estás cumpliendo los 60 años. Pero antes no te estás preocupando. Entonces, el buen envejecer conlleva eso. ¿Dónde estoy y qué quiero seguir haciendo? Porque aunque tengas alguna discapacidad, ya sea que no tengas las extremidades inferiores o ya no tengas movilidad en ellas, o también en las manos, los dedos, ¿no? Tengas esa discapacidad que te permita movilizarte, también está esa situación en la que tú puedes seguir haciendo cosas. Entonces, el buen envejecer es continuar. Ya no frenarte. Y muchas personas, así como estamos acostumbradas en México, pasa con mucho prejuicio y mucho estereotipo que también las personas mayores se lo creen porque así lo han venido replicando. Entonces, si yo ya me jubilé, ya no tengo que trabajar. Ajá. Si ya tengo mi dinero y mi casita, tengo que estar en mi casa, ya no voy a salir. Entonces, ¿dónde queda? ¿Y es un grave error? Sí, porque al menos yo considero que si tú ya no tienes aspiraciones, metas, objetivos en tu vida, estás muerto en vida. Tengas la edad que tengas. Sí, 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 la edad que tengas. Entonces, a final de cuentas, tú puedes seguir viviendo o sobreviviendo, pero el simple hecho de yo quería tocar guitarra a los 15 y nunca pude porque nunca tuve acceso a una guitarra, a lo mejor ahorita se puede. ¿Cuántas personas no hemos visto que se gradúan de universidades porque querían terminar una carrera o terminar su bachillerato? Entonces, todavía se puede seguir haciendo mucho. Aquí la situación está en qué quieres tú hacer, porque todavía se le sigue pidiendo permiso al hijo o a la hija, o todavía se sigue preguntando si se puede o no. Y esa toma de decisiones que hace muchísimos años tenían en los pueblos los adultos mayores se fue perdiendo. Y ahora ya ni credibilidad existe, porque también está el sinónimo de que envejecimiento o una persona mayor es igual a enfermedad o igual a deterioro. Entonces, ya ni nosotros mismos respetamos luego esa sabiduría. Lo decimos entre charlas. Ajá, decimos no hay que respetar a las personas mayores porque hablan de lo que pasó y las vivencias. Sí, sí, pero ya a la hora de la aplicación. Ya a la hora de aplicarlo ya no, lo vemos mucho con los chavos, ¿no? Antes la mesa se utilizaba, bueno, los alimentos en la mesa se utilizaba para platicar cómo te fue en el día. Sí, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué tal el día de hoy? Y si surgía algún problema, pues entre la familia, platicarlos, medio solucionarlo o por lo menos ya te desahogaste. Sí, claro. No, con ese primer núcleo cercano que tenemos en la vida que es la familia. Entonces, ahora imagínate cómo está el tema. Cuando los chavos están con el teléfono ahí comiendo o cada quien come por su lado o me voy a mi cuarto a comer. Ajá. Y las personas mayores, por más que quieren encontrar. Excluidas totalmente. Quieren encontrar, quieren encontrar un espacio para poderse comunicar, vincularse, tener otra vez esa afectividad con tu familia, también nosotros lo vamos haciendo a un lado. Ahora agreguemos a esto la situación que vivimos actualmente, las personas que estamos laboralmente activas, en donde estás trabajando un horario, si bien te va de ocho horas. Ajá. Luego el estrés que estás manejando, el ver los hijos, el ver tu casa, los pagos, la despensa, entre otras cosas más, dicen muchas personas mayores. Yo vivo con mis hijos, pero no los veo. Porque se van en la mañana y regresan en la noche. Si es que regresan, ¿no? También. Y si no, finalmente se van meses, ¿no? Estamos viviendo en un núcleo familiar también, que desde ahí comienza el buen envejecer. Porque nos van criando desde chiquitos. Nosotros criamos a nuestros hijos y a nuestros hijos a nuestros nietos. Entonces, también somos esa cadena de cómo criamos a las personas, de cómo les educamos, ajá, de cómo les tratamos principalmente. Entonces, mucha gente luego se queja de, es que mi hijo no ve por mí. ¿Tú qué hiciste o qué dejaste de hacer? ¿O qué hiciste para que pasara eso? Porque también siempre vemos a la persona mayor como una persona dulce, bonita, ¿no? También hay de todo. Sí, claro. Hay de todo. Entonces, en este contexto, el buen envejecer sí involucra mucho la parte afectiva, emocional, ¿no? La alimenticia, el estar bien de salud, el estar bien también psicológicamente, el ya no estar deprimido, no sentirme solo, ¿sí? Esas emociones que luego ya vemos muy comúnmente. Claro. La depresión, la ansiedad, ¿no? Y entonces, todo esto, achacando ya también, pues, todos esos factores que ya hemos estado platicando, merman el buen envejecer. No existe como tal un buen envejecer. Cada quien lo va destinando a su manera. Hay gente que piensa que irse al gimnasio, por ejemplo, es envejecer bien físicamente, pero comen pura chatarra, ¿no? Claro. Entonces, donde está esa compensación de ambas. Ajá. No hay coherencia, tal vez. Exacto. O sí tomo mi agua, pero por acá también me echo mi refrescote o mis cubas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿en qué momento existe ese balance? Equilibrio, claro. Ese balance. Entonces, cada quien sabe, ¿no? Hay gente que ha fumado 60 años y ahí siguen y yo sigo fumando, ¿eh? ¿Por qué? Pues, no me pasa nada. Sí, pero ya es cuestión de cada quien de cómo le guste. Hay personas que salen con sus amigas, sus amigos, se van al billar, van a bailar danzón. Sí. Van a las casas de día, hay personas que se quedan en su casa solos. Sí. Entonces, no hay que intentar averiguar qué es lo que se necesita con esas personas mayores. Sino lo que hay que hacer es preguntar, porque también nos hemos excluido para saber qué es lo que quieren, qué piensan. Entonces, bajo ese esquema, si es necesario, pues, con las personas mayores que vemos que, pues, al estar todo el día sentado viendo la tele, a lo mejor, pues, no es tan sano. Vamos a salir a caminar un rato. Y también involucra que nosotros, como otros sectores de la sociedad, los vayamos involucrando igual. Ahí prácticamente entraría la dignificación del envejecimiento. Prácticamente la dignificación es por parte de las personas mayores, pero de igual manera el cómo nosotros como sociedad los estamos tratando y absorbiendo en diferentes círculos viciosos. Por ejemplo, pasa mucho con los chicos de primaria, ¿no? El de que dicen mucho la palabra ruco, ¿no? Sí. Ruco, ruca. Ajá. Entonces, es como de eso es despectivo, ¿no? También, por ejemplo, el término viejo y vieja es correcto. Que en México lo ocupemos para decirle a la pareja en ocasiones. Viejo, vieja. Pues, bueno, ¿no? Ya es otra situación y es un contexto cultural, ¿no? Pero también acá lo que pasa mucho es que tenemos mucho prejuicio, mucho estereotipo, pero también a nuestro alrededor hay mucha publicidad, muchas campañas negativas hacia el envejecimiento. En la tele tenemos la típica inyección de botox para que no se te vean las arrugas. Socialmente dictaminamos que tener arrugas es malo. El tinte para el cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque te salieron canas. Así es. Entonces, el que te salgan canas es negativo porque el verte viejo es malo. El usar lentes, híjole, no. Es que me veo viejo. Sí, claro. Sí. El cómo te vistes también. Sí. ¿No? Y ahí va la típica frase que dicen muchos del chaburruco, ¿no? Que también es despectivo. Sí, claro. También es despectivo porque, o sea, ni siquiera estamos... El chaburruco. O sea, también tenemos catalogado cómo debe vestir de un niño una mujer, un hombre adulto mayor. Entonces, ya lo distinguimos así. Sí, pasaba mucho en cómo los niños de secundaria dibujaban a las personas mayores. Las dibujaban con bastón, encorvados. Los dibujaban con andadera, encilla de ruedas, con mucha ropa. Y no tiene que ser así. No, con mucha ropa. O no les ponían cabello. O les ponían cabello y le ponían la flecha que decía blanco, ¿no? Sí. Los lentes. Hay gente que le ponía aquí como algo arriba de la oreja. ¿Qué tal es su aparato de la sordera, no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En realidad no toda la gente es así. Y también, por ejemplo, las caricaturas nos han enseñado lo mismo. Nos han enseñado dos aristas. La primera de la persona mayor que ya casi pide ayuda a gritos. Y hasta uno que corría en las películas gringas para que le dieran la mano a la persona mayor, a la señora principalmente, para cruzar la calle. Sí. Antes nos peleábamos por eso porque eso lo veíamos en la tele. Entonces, todo lo replicamos también. Pasa también en la casa. Que la mamá se pinta el cabello porque me están saliendo canas. Híjole, ya lo estoy asimilando que el tener cabello blanco es malo. Así es. Sí. Y las arrugas, híjole, son malas también porque me estoy haciendo viejo. Tenemos todavía lo que te decía yo hace ratito. El sinónimo de que viejo es enfermedad. Y no es así. ¿Cuántas personas mayores no andan corriendo en los parques y hasta le ganan a los chavos, no? O sea, bajo esas situaciones también existe mucho el cómo tú vas envejeciendo y cómo te percibes cuando llegues a ser persona mayor y también tu estilo de vida que tuviste previa. Si fuiste drogadicto, fumador, sedentario, ¿no? Tuviste obesidad, entre otras cosas más, pues, ¿cómo vas a llegar a ser persona mayor, no? O sea, también no pidas. Vamos simplemente a visualizar el contexto. ¿Cuántos pasos han dado tus pies? Ni se sabe. Eso multiplícalo por dos o por tres ya con la gente más mayor. Pues, imagínate cuánto no han soportado sus pies, ¿no? Y todo de manera natural por servir, pues, se va desgastando. No la vista, el cabello, la boca, el gusto, todo. Sí, claro. Por eso también se pierden muchas cosas de manera natural. Pero también pasa lo mismo cuando vas creciendo. Ajá. Es que antes podía agacharme y tocarme la punta del pie. Tienes treinta. Ajá. Sí. Tenemos niños con diabetes. Sí. Ajá. Tenemos muchos niños obesos y mucha población obesa. ¿Cómo van a llegar más adelante? Entonces, si no la dignificamos ahorita, ¿cómo vaya a llegar yo? ¿Cómo vas a llegar tú? Así. ¿Cómo van a llegar nuestros hijos? Ajá. Nuestra familia. ¿Van a seguirlos haciendo a un lado? ¿Sí? Ya tienen que poner espacios en los camiones, por ejemplo, para la gente mayor y las mujeres. Porque ya no se respeta. Antes veías a una persona mayor y te levantabas fuera hombre o mujer para que se sentara la persona. No, ya no. Sí. Ya no existe ese respeto tampoco. Esa cultura. Sí. Se está perdiendo. Ya no existe el pase usted, por favor. Yo me puedo aguantar más tiempo en esta fila parado por un turno. Pase usted. ¿Sí? Mucha gente pensaba que la cadena comercial hacía algo muy padre con los adultos mayores que eran cerillos. No, qué padre. Estaban en trabajo. Sí. Pero si no tenían seguros o si ya no podían trabajar. Así es. Entonces, ¿dignificas o nada más estás haciendo un placebo? ¿Sí? Porque en realidad luego a veces queremos ayudar y lo arruinamos en lugar de estar ayudando. ¿Sí? La gente que va y va al cine con las personas mayores, ¿no? Las lleva al cine. ¿Les preguntaste si querían ir al cine? ¿Fuiste a la colonia a hacer muchas cosas padres ahí con las personas mayores? ¿Sembraste arbolitos o entregaste cobijas? ¿Preguntaste? Tendemos mucho a realizar las cosas mecánicamente. A como nosotros pensamos o creemos que puede ser bueno. Y nunca se les pregunta a las personas mayores. Entonces, la dignificación comienza desde ahí preguntándoles. Oye, ¿qué te gustaría comer? Ah, sencillo. Sí, sí, claro. Oye, fíjate. Son preguntas básicas, pero que no lo hacemos. ¿Cómo te has sentido? Bien, man. Es que mi abuelo me cuenta la misma historia 60 veces. Ya hasta me la sé. Sí. Y mucha gente no lo valora. Ya se escucha feo, pero ya cuando la gente fallece, ahora sí estamos llorándole. Ay, es que yo quiero que me siga contando 60 veces la misma historia. Pasa mucho eso. ¿Sí? Y más como te digo, de manera natural está en contacto con la muerte más este ser. ¿Sí? Entonces. Y, o sea, imaginemos ahí prácticamente que ya está más en contacto con la muerte. Y de un momento a otro ya empiezan a salir canas. Ya empiezan a, este, a... Ya no a ver bien. Este, o sea, su cuerpo empieza a envejecer. Y luego las campañas mediáticas en productos audiovisuales, en medios masivos de comunicación, te dicen que el ser viejo está mal, ¿no? Y que te metas botox y que te metas esto y esto. O sea, van deformando prácticamente el buen envejecer. Y ahora tú, como familiar, no tienes ese aspecto de preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás envejeciendo? ¿Qué necesitas? O sea, tiene mucho que ver con ello, ¿no? La aceptación. La aceptación. Y el cuidarse. Bueno, tienes mucho que ver. Tienes mucha razón cuando dijiste, a ver, es que también, ¿qué estilo de vida tuviste? Pero bueno, hablemos de un estilo de vida promedio en México. Este, pues generalmente no es, no es bueno porque las cifras están altas, ¿no? En términos de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, hablemos de una persona promedio, delgada, este, que, bueno, finalmente llegó a los 65 años y no tiene enfermedades. Entonces, tu percepción como gerentélogo, ¿qué le recomiendas a la familia? ¿Cuál es tu recomendación como profesionista para el tema de la aceptación? En primera son dos cosas. Una, aceptarte a ti como persona que eres una persona mayor. Y segunda, aceptar como familia que tienes a personas envejecidas en tu casa. Entonces, aquí pasa mucho el tema de que primero debemos preocuparnos por todos nuestros seres familiares, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vamos al médico? ¿Cómo te sientes? Para ver primero qué puedes comer, qué puedes hacer. Porque ya no es lo mismo el que una persona con diabetes pueda comer un pastel en su cumpleaños. Entonces, pasa mucho también el tema de que personas mayores refieren. Es que yo cumplí años y me emocioné cuando dijeron que mi familia venía, pero trajeron tamales, coca, mi pastel y no pude comer nada. Me lo daban y, ah, cómele, no pasa nada por un día. Y yo me sentía mal porque yo quiero sentirme bien físicamente. Y si me como eso que me dijo el doctor que no, que me puede pasar, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde entra la aceptación. El aceptar que también hay situaciones que debemos cambiar para que la persona mayor esté cómoda principalmente y se sienta bien en el espacio en el que está. Pero la aceptación no es tanto el problema luego de la familia. También la aceptación viene mucho con la persona mayor. Ya la gente no quiere envejecer. La gente ya, no sé si sea por pandemia, pero la gente ya no quiere llegar a mucha edad. ¿Sí? Yo creo que también por la misma relación de que todo se va deteriorando a lo mejor, por decirlo de esa manera, y no quiero. ¿Sí? Yo quiero seguir así como estoy. Pero también, si no te aceptas tú, o te da miedo envejecer, ves mal a las personas mayores, tú no vas a aceptar a alguien cercano a ti. Es como la gente que aborrece a las personas, que están un poquito más mórbidas, ¿no? O muy delgadas, o por el tipo de color de la piel. Entonces, pasa lo mismo acá. Entonces, la aceptación para la familia primero, pues es, pues entender que tenemos a una persona mayor en casa, que si bien no tiene o presenta alguna enfermedad, debemos ver qué es lo que está haciendo principalmente en su vida diaria. ¿Sí? Porque si tiene un calendario casi casi de me levanto, como desayuno, me voy y me siento, veo y ya, pues hay que cambiar la rutina. La rutina nunca es buena. ¿Sí? Entonces hay que irle modificando los estilos de vida también. Si vemos que hace algo, a lo mejor está mucho tiempo sentada, pues podemos hacer o ver la posibilidad de que esté un poco más parada, que haga un poquito de activación física, ¿no? Que agilice un poco la mente, que salga también de su espacio, ¿no? Mucha gente decía por el COVID hay que salir, ya, ya no quiero estar encerrado. Que salga. Yo entiendo que hay inseguridad. Es el tipo de situaciones que pueden afectar a la persona mayor, pero ahí cerquita de donde vive, ¿no? Esa es la situación también. Ver que también, bueno, ver qué es lo que también quiere hacer la persona mayor, y tratar de ver o identificar los puntos donde podemos y preguntar que la persona mayor pueda asistir. Casas de día, las casas de retiro, los clubes de las personas mayores, ¿no? Se reúnen luego en espacios, este, para hacer diferentes actividades, tai chi, yoga, este, danzón, entre otras más. Hasta en el billar ves personas mayores, ¿no? Así es. Entonces, siempre hay algo que hacer. Eso me lo quedé muy grabado de siempre. Siempre tenemos algo que hacer. Que no queramos es diferente. Entonces, debemos también despertar esa motivación. Porque, como te decía, es un factor también la familia, tanto para lo negativo como lo positivo. Pero, la persona mayor también ya trae atrás ese tema de las personas mayores ya son enfermas, ¿eh? Y ya no pueden hacer esto. Entonces, también se clavan luego mucho en su chip. Y también se lo creen. Entonces, aquí es necesario decir, no, tú puedes todavía. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Dónde te gustaría ir? Entonces, es involucrarlo. Principalmente en las decisiones, a lo mejor no tan grandes en el tema familiar. Pero sí que tome decisiones. Para que poco a poco también tome decisiones hacia afuera cuando no esté la familia. Y ya no se sigan trabajando mecánicamente. Sí, porque de alguna u otra manera, este, se puede ir creando o formando una persona adulta mayor inseguro, ¿no? O sea, con lleno de complejos, prejuicios, este, y eso, pues, lo va a llevar a una circunstancia negativa. Exacto. Una muerte pronta, tal vez. O pensar que por una enfermedad ya no se puede hacer mucho, ¿no? Es que ya me diagnosticaron diabetes. No, pues, ya no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, también entiendo la parte del proceso del duelo porque dicen que tienes alguna enfermedad. Sí. O también alguna caída, tuviste una fractura o algo, ya te da miedo, ¿no? O ya no quieres otra vez hacer mismas cosas o intentar algo nuevo. A la hora de manejar, ¿no? De que no, sabes, que ya no, que ya no maneje. O sea, como que los vamos haciendo incapaces, ¿no? Y evidentemente ellos lo resienten. Hay algo que me llamó mucho la atención de tus plataformas digitales. En unas de ellas dice, bueno, interactuaste con una persona a la cual identificaste como Rosa. Este, y Rosa, Rosa, de 79 años de edad, te comentó lo siguiente. Es algo que, bueno, con base en tu post de Facebook, este, se te quedó, ¿no? Y te impactó. Ella, Rosa, de 79 años, decía, los jóvenes deberían de acercarse más a nosotros. Si se quitaran el miedo de hablar con una persona adulta mayor, entenderían que no somos tan diferentes. Y tú culminas, tú culminas el post, la experiencia se fabrica a través del tiempo. Sí. Eso fue en Chiapas. Así es. Este, eso fue en Chiapas. Fíjate que yo siempre me dediqué a dar conferencias después de haber terminado la universidad. En diferentes instituciones en el país. Era muy divertido llevarle el conocimiento a profesionales para que se involucrara en el tema, ¿no? Por ejemplo, los abogados, oye, toma en consideración que muchos de tus clientes más adelante van a ser personas mayores. Entonces, también que exista esa dignificación, ese buen trato hacia las personas mayores. Allá estaba yo platicando, o más bien llevé la conferencia, y me llevé la sorpresa de que había jóvenes y había personas mayores. Entonces, todo me dio una vuelta porque yo nada más iba a hablar sobre el envejecimiento, el proceso del envejecimiento, y cómo como profesional de la salud, pues tú podías intervenir al respecto. Y terminando de todo, pues ya sabes, no falta la típica persona que llegue, pásenme su número, dónde lo contacto. Y esa señora se acercó y me dijo, quiero comentarte algo que para mí es importante. Si te pudiste dar cuenta en la conferencia, estaban las personas mayores acá y los jóvenes acá. Dice, entonces, está muy padre que tú vengas a darnos estas charlas porque eres joven. Y sabes del tema y te gusta y se ve que te apasiona. Pero por otro lado, si quieren aprender cosas que no vienen los libros, que no están casi casi en el ABC, de cómo cargar un lápiz, cómo ponerse una mochila, cómo andar en bicicleta, dice, aquí estamos nosotros para el tema de la experiencia. Luego, no se dan cuenta que tuvimos que haberla regado o experimentar en cabeza ajena para aprender lo que nosotros queremos transmitirles y que no la vayan a regar. Dice, entonces, necesitamos que se junten con nosotros y nosotros con ellos porque ellos traen la juventud, la energía, la fuerza y nosotros tenemos la experiencia. Entonces, si la juntamos, podemos hacer un dúo muy interesante. Y es ahí está lo padre, ¿no? No existe lo que decíamos en un principio, estas relaciones intergeneracionales donde ves que jóvenes interactúan con personas mayores y viceversa. Y es muy interesante cuáles son los resultados. Los resultados, cuando tú pones a hacer dinámicas o trabajas con personas mayores y jóvenes, empiezan como sucedió en esa conferencia. Los jóvenes de un lado y los adultos mayores del otro. Ya te explicaron a qué vas, ¿sí? Vas a hacer relaciones con las personas mayores y los jóvenes. Pues intégrate, ¿no? Entonces, hasta que no empiece esa dinámica, no se integran. Entonces, en esas dinámicas que hace mucho tiempo trabajábamos con jóvenes, era el conocer los derechos de las personas mayores. Los conoces, a final de cuentas todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Solamente era adjudicando ese factor a las personas adultas mayores desde la juventud. Ponemos a las personas mayores con los jóvenes a hacer juegos de destreza. El joven se desesperaba, ¿sí? La persona mayor se frustraba porque decía, es que él quiere que lo haga rápido, pero no me ayuda. Nada más me dice, hágale así y no me echa la mano. Bueno, entonces, cuando llega a haber una relación intergeneracional, luego sí es muy bonita, más cuando es entre familia. Pero, cuando ponemos mucho a los jóvenes con las personas mayores, ahí está un detalle muy interesante en el que no sabemos cómo convivir. Es como, me imagino mucho a aquellos chavitos de la secundaria que iban a las tardeadas y querían sacar a una chavita a bailar. Y no lo hacían por miedo, por pánico, lo que tú quieras. Siento que es lo mismo, ¿sí? Al no saber qué tema tocar, de qué hablar, qué decirle. Ajá. A lo mejor ya hay un lenguaje que ya no es el mismo. Entonces, si yo le digo alguna frase, pues, ¿por qué me dice esa frase, no? Ya no las entendemos luego. Así es. Entonces, si ya no existe ese contacto, ¿para qué quiero trabajar con una persona mayor? ¿Para qué quiero estar con un joven? ¿No? Si el joven está en su tablet. Ah, pero tú puedes hacer que el joven te enseñe cómo utilizar la tableta o el teléfono. Bueno, me enseña, pero me regaña, ¿qué por qué no lo entiendo rápido? Ajá. Entonces, ni siquiera para eso hay paciencia. Entonces, aquí lo preocupante no es, y yo le decía a las personas mayores, que es necesario que se involucren mucho en temas de índole público. De índole privado, porque, pues, lo que ellos vayan a hacer, nos van a dejar eso en el mañana. En mi caso, yo no sé cuántos jóvenes seamos que también estemos como que muy apasionados y adentrados en este tema. Otros sectores de la sociedad también. Hay mucho que las asociaciones para perritos, ¿no? Para jóvenes, para personas con cáncer, que juntan las tapitas. Y para personas mayores casi no. Pero no sabemos cómo va a estar el proceso de envejecimiento en México. Ahí viene otra alarma, ¿sí? Donde ya vamos a ver muchas personas mayores. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar como sociedad principalmente? ¿Qué van a hacer los gobiernos también? Con una sociedad muy envejecida, pero sobre todo con las enfermedades, ¿sí? Entonces, ahorita nada más estamos hablando del tema del trato, la dignificación, el buen envejecer. Nada más estamos platicando hasta ahorita de estos temas. México no es un país viejo, como decías. No, pero ya está haciéndolo, ¿sí? Tú sales a la calle y ves más personas grandes que antes. Por lo menos te encuentras una en tu andar. ¿Sí? Entonces, antes no pasaba eso. Al día de hoy tenemos más de 15 millones de personas envejecidas en México. ¿Sí? Estamos hablando de un 12% de la población, ¿sí? Que poco a poco va a seguir envejeciendo. Pero va a ir más y más y más y más. Va a ser más frecuentemente. Ahora, en 2050 creo que tenemos el 34%, algo así, 20 y tanto, 25% de la población envejecida. Entonces, dices, ¡ay, 25! Sí, pero ¿qué trae eso tanto de beneficio? ¡Qué impacto, ¿no? Y qué impacto también tiene para nosotros socialmente hablando. Ya te decía, en el tema de salud, ¿no? Si la gente que en el 2050 va a tener 60 años es la misma gente que ahorita pues está comiendo pura chatarra, no se cuida su salud, come lo que sea, que tiene enfermedades. Entonces, si llega a envejecer, si bien le va, bueno, si llega viejo, si bien le va, ¿cómo va a llegar? También esa es la situación. Si no ahorra, por ejemplo. También vamos a la otra, el tema de la jubilación, por eso se elimina, se elimina la jubilación, porque antes la base que éramos muchos sostenía a las personas ya jubiladas, envejecidas, que eran muy poquitas. Ahora la pirámide va a estar al revés. La parte de abajo no va a poder sostener a los de arriba. ¿Qué ocurre como país? A ver, como país también tienes una población envejecida, ¿sí? Y no tienes cartera ni trabajo para las personas mayores porque ya no pueden, según, ¿no? Sí, claro. Entonces, económicamente activo va a ser cuánto porcentaje de la población. En materia de salud, ¿cómo vamos a estar? ¿Sí? Casi la legislación también es muy baja, la forma en como legisla para las personas mayores, ¿sí? Los ayuntamientos también. El gobierno de la república, bueno, pues ya tiene muchas situaciones favorables al respecto de la tensión al envejecimiento, pero nos falta mucho más. Sí, claro. Porque, mira, te digo, somos 15 millones de personas envejecidas, un poco más en México. En Hidalgo es el 12.30 y tantos por ciento, 12.44 por ciento. Estamos hablando de unas 315.000 personas envejecidas aproximadamente. ¡Wow! Y ahora vamos a esto, ¿no? En Pachuca, que es la capital, hay arriba de 42.000 personas mayores. Entonces, por eso es de que no es tanto el impacto, sino el lugar. Porque aquí también estamos en un contexto en donde las personas mayores, para llegar a su domicilio, tienen que subir cerros. Las calles muy empinadas. Porque Pachuca, pues todo está hacia arriba. Ajá. Entonces, si ya no se puede. Sí, la condición social también de las personas mayores de aquí de Pachuca. Otro efecto, por ejemplo, aquí es 12.2 por ciento. En Pacula hay casi mil personas adultas mayores. Pero para una población de 3.000 y fracción. ¡Pas! Entonces, es como de... ¡Ah! ¿Qué onda? ¿A unos años la mitad? Y allá la población, la mayoría son mujeres. Por el tema de la migración que existió hace tiempo. Bueno, todavía sigue existiendo. Entonces, quien se quedó fueron las mujeres. Y eso no es la situación solamente en Pacula. En todo México, en Hidalgo, en Pachuca, en todos los municipios, el envejecimiento es femenino. Las mujeres viven más que los hombres. Entonces... ¿A qué se debe? A la calidad de vida. La calidad y las condiciones de vida. Las mujeres se cuidan y están, pues, mucho más sanas que uno también. Por las condiciones de vida. La calidad también que le damos. El trato que le damos a nuestro cuerpo. ¿No? Entonces, las mujeres tienen, creo que tres años más en la esperanza de vida que los hombres. De tres a cinco. No me acuerdo muy bien. Estamos arriba de los 70 años de esperanza de vida. Creo que también fue incrementando con el tiempo. El avance de la medicina, la ciencia, la tecnología, entre otras más. ¿70? ¿Qué? ¿75? 75, 74 y fracción. 72 los hombres, 77 las mujeres. Ok. Digo, con su punto y fracción, ¿verdad? Más o menos estamos en esas. Pero también esta va a seguir incrementando. Entonces, también te digo que es un problema social el tema del envejecimiento. Si no se aborda, tanto desde la parte social, política. ¿Por qué? Porque también las personas ya aguantamos más 70 y tantos años. Hay gente que ya aguanta mucho más años y la baja esperanza, digo, la baja natalidad también. ¿Sí? Esas personas que te estamos viendo que son envejecidas es las de aquellas, de aquellos años, antes de los noventas, que hay que tener un chorro de hijos y vamos a repoblar México, ¿no? Sí. Entonces, te dábamos programas para que por cada chamaco te damos una lana. Y te damos seguridad social y te damos guarderías y todo para que tú trabajes. No te preocupes por tus hijos. Tenían de 12, 14, 18 hijos, ¿no? Entonces, eso el gobierno ni la sociedad visibilizó que se iba a revertir. O sea, ya no son los jóvenes, ya no es esa población que de repente fue creciendo. Ya van a pasar a ser viejos. ¿Ahora qué? ¿Qué va a proceder ahí? Esa es una. Y la segunda también, que ahora ya las parejitas o las personas ya no quieren tener hijos o quieren tener uno o dos o el perrijo, ¿no? Entonces, también es esa la situación, ¿no? Que va a contrastar mucho la pirámide, la densidad demográfica de nuestro país, en donde la pirámide ya no va a estar puntiaguda, ahora va a estar al revés. Entonces, es ahí donde debemos ya empezar a hacer conciencia, principalmente erradicando prejuicio, estereotipo y toda aquella situación en la cabeza que nos pase que haga denotar a las personas mayores, hagamos menos. Sí, creo que no se lo merecen. En una porredada hay gente que dice, yo no quiero envejecer. Hay gente que dice, qué bueno que llegué a la edad de oro, ¿no? Que así le llaman también, la edad de oro, porque no cualquiera llega, ¿sí? Entonces, también la otra parte está en que vamos a seguir incentivando y motivando a que hagamos más cosas. La participación social de las personas mayores, la participación en la política. Ahí existe la acción afirmativa para que continúen las personas mayores en la vida participativa y toma de decisiones, tanto de su comunidad, bueno, de su localidad, del municipio hasta más allá, ¿sí? Hay que legislar en materia de envejecimiento, hay que trabajar de la mano con las instituciones, pero sobre todo también hay que hacer hincapié, hay que trabajar con las personas mayores, porque yo puedo saber del tema, porque iba para eso estudié, pero no soy persona mayor. Entonces, cada vez que se va a hacer algo, se les pregunta, ¿tú qué opinas? Hagamos un foro de discusión para ver si esto creo que puede ser benéfico o no, ¿sí? Entonces, no sé si se les toma en cuenta en realidad. Este, en casita, precisamente que nos estén observando, si tenemos a uno, dos o más personas adultas mayores como profesionista, ¿cuál es tu recomendación? O sea, tal vez, como dices, no hay un 100%, ¿no? Que te pueda decir una Biblia que te diga, ¿sabes? Cómo envejecer correctamente, pero sí hay unos preceptos, ¿no? Y hay principios básicos en donde tú puedes recomendar. Si tenemos una persona adulta mayor en casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero deberíamos cuidar, ¿sí? Entendemos que ya es una persona de diferente edad, pero el cuidar no solamente es ver que no te pegues, que no te caigas, sino también el cuidar es velar. Velar por tus intereses, qué te gusta, qué no te gusta, qué opinas de cómo está la casa, qué dejarle participar en las decisiones y en las actividades también de la misma, ¿no? El lavar los platos, el hacer el que es él. Si le nace, ¿por qué no? Claro. La otra también es checar su salud, ¿no? Constantemente ver. Constantemente chequeos médicos. Ajá. O simplemente nada más el evaluar, ¿no? Cómo se encuentra. Porque como te decía, todo por servir se acaba. Entonces, aquí primero es velar por la salud de la persona mayor. Segunda, el saber cómo se siente, ¿no? Su sentir. ¿Su salud mental? Sí, pero también el cómo se siente en donde se encuentra, con lo que está haciendo. Correcto. Ajá. Con lo que dejó o quiere hacer, ¿sí? Para saber también nosotros cómo le podemos echar la mano. Porque si como familia nosotros nada más estamos esperanzados a ver qué nos dice, pues igual luego no, ¿ah? Entonces, bueno, no nos lo va a decir. Entonces, debemos velar por eso también. Velar por la salud, velar porque tenga el techo, un hogar. Ajá. Que tenga una buena convivencia familiar. Paciencia, tolerancia. Sí. Convivencia. Sí, se involucra, pero también la convivencia. En ocasiones nos sentimos muy mal y lo que queremos es sacarlo, ¿no? Hablarlo nada más. Así es. El ser escuchados también luego es benéfico para nosotros. A razón del COVID-19 también es necesario recalcar mucho el de, creo que se escucha bien cuando hablamos normal, ¿no? Y por qué levantar la voz, ¿sí? Sí. Mucha gente abusa de eso y les grita, les pega, ¿no? Es que es mi papá, ¿no? Tiene que obedecer, o sea, tranquilízate, ¿no? O sea, no tienes por qué llegar a la violencia. Claro. Y por el tema de COVID-19 y el confinamiento, por lo mismo que no sabemos convivir entre nosotros, ajá, pues las mujeres, los niños, los adultos mayores fueron los que se vieron más violentados en este aspecto. Ahora, con eso chútate de vivir con la gente que te estaba violentando, ¿no? La ansiedad, el estrés, la depresión, que después vas poco a poco soltando tu ritmo, ¿no? Entonces hay que ir con un especialista, ¿sí? Con un gerontólogo, un geriatra, un médico general, ¿no? Chequeo, ¿cómo estoy? ¿Cómo se siente? Pues bien, pero quiero ver cómo estoy, ¿no? Por dentro. Ver cómo estoy. Ya después de eso, ahora sí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría salir de viaje un fin de semana? ¿A dónde vamos el fin de semana? ¿Vamos a un parque? ¿Vamos a caminar? Sí, atención, prácticamente. Yo creo que 10 minutos no nos roba el salir tantito, ¿no? Es lo que nos pasamos luego en el teléfono viendo el TikTok y el Facebook. O más. O más. Entonces, involucrarle también, ¿no? A lo mejor hay cosas que decimos. Trabajos de memoria también, este, agilizar la memoria. Actividades lúdicas, recreativas, ¿no? El tema cultural, el tema deportivo, todo influye. No solamente cuando nos acercamos o vemos el término deportivo, pensamos en deportes de contacto, el que vemos en la tele, fútbol, básquetbol, ¿no? No, hay otros deportes, ¿no? Pueden meditar también. La meditación es muy buena. El ejercitarse física y mentalmente, también más mentalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ya en un mundo en el que no estamos acostumbrados a leer. Leemos entre líneas. Lo que nos aparece en Facebook no lo creemos. Entonces, el leer tantito, ¿sí? Ellos ya aprovechan la tecnología con lo que nosotros no la estamos aprovechando realmente. Utilizarles enseñar las nuevas tecnologías, ¿no? Porque poco a poco van a ir siendo más y más y más. Que quieran aprender un idioma. Que quieran estudiar. Que quieran participar en grupos de día. Contarse con sus amigos. Y si no tienen la movilidad para hacerlo. El medio de transporte. La situación o la capacidad económica también. O sea, apoyarles igual en ese aspecto. Digo, creo que no nos quita nada. Y como te decía, al final de cuentas es familia. Nos dieron todo. En algún momento nos formaron, nos criaron. En algunos, como dices, en algunas circunstancias. Y es ético, moralmente. Creo que es correcto, ¿no? El devolverles un poquito de lo que nos han brindado, ¿no? Digo. Al final de cuentas, una es familia. Si conocemos al vecinito, a la vecinita que también es persona mayor. Pues, ¿por qué no también el juntarnos con ellos? Ver qué pasa. Cómo están en su vida. Digo, tampoco meternos al chisme. Así de que, ¿qué hacen, no? Pero sí invitarles a que participen ahí. Oiga, mire qué fea se encuentra ahí el parque. O aquí la jardinera de aquí de afuera de la casa, ¿no? Vamos a hacerle algo. Hay veces que decías, a ver, no es necesario incluso hasta dar lana, ¿no? Sino con tu tiempo. Sí. Decirle, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Oiga, este, ¿cómo ve este tema, no? El platicar. Fíjate que eso sí me ha... El gestionar. El tema con adultos mayores siempre ha sido un tema que no sabía yo aterrizarlo porque es como un fenómeno sociológico que dije, es que se necesita estudiar, se necesita legislar, se necesita gestionar, como dices, porque no lo tenemos en la cultura. O sea, como dices, la cultura está en contra de los adultos mayores prácticamente. Entonces, ¿cómo unir intergeneracionalmente las juventudes y las personas adultas mayores? En mi caso, lo que me ha servido mucho es el activismo social. En ocasiones pasaba mucho con organizaciones juveniles, vamos a pintar la cancha, ¿no? O vamos a sembrar arbolitos. Cosas así que eran por el estilo lo más común que se hacía. Entonces yo decía, bueno, los jóvenes luego no quieren participar, van con la carota, ¿no? Y porque eso no lo hago con las personas mayores que conozco, les voy a invitar, ¿no? También invito a los jóvenes y les digo, mira cómo lo está haciendo él, ¿eh? A lo mejor va más lento, pero lo está haciendo mejor que tú. A lo mejor no hacer la comparación, pero sí también el ver que no todo es andar a las presas. Entonces, como decíamos antes de comenzar, ¿no? Todo es con calmita, vamos paso a paso. Así es. No son carreritas, ¿no? No son carreritas. Entonces, el trabajo social, el activismo, ayuda mucho a unir a estas dos generaciones. Una por la colaboración que se hace y para el beneficio de un tercero. Que el tercero, pues, son las personas que van a jugar fútbol a la cancha, o las vecinas y vecinos de la colonia, o los que van al parque, ¿no? De igual manera, también influye mucho para poder trabajar entre jóvenes y adultos mayores, en el que los adultos mayores sean quienes enseñan. Así como antes, la persona de tu primaria y tu secundaria, era una persona muy grande que daba clases, ¿no? Entonces, también existe esa parte. Llena de sabiduría. Mientras los jóvenes aprenden a quien les enseña, existe un respeto. Entonces, el aprender algo diferente, ¿no? E incluso viceversa, que el joven te enseñe algo nuevo, ¿no? Bueno, existen los momentos y las condiciones, ¿sí? Claro. Pero también, por ejemplo, un curso de cómo ocupar Google, ¿no? Se me ocurre. Para los adultos mayores que ya dominan el teléfono, pero para investigar, ¿no? Hacer alguna investigación de algo o buscar lo que les gusta. Entonces, también, esta parte de hacer actividades juntos, socialmente hablando, es algo muy bonito y les ayuda bastante a entender que la edad solamente es el número y no es la capacidad de hacer bien o mal alguna cosa. Pero, ¿cómo le dices al joven que, a ver, reacciona, no estés con tu laptop, no estés con tu tableta, con tu teléfono? Ahí está tu abuelito, a tu abuelita, platica con él, platica con ella. ¿Cómo se le dice hoy precisamente? Porque digo, no en lo general, pero sí en lo particular conozco a jóvenes que son muy malos nietos realmente. O sea, quiero decirlo así puntual, ¿no? O sea, dices, oye, pero ¿por qué te expresas así de tu abuelito? O sea, ni siquiera deberías expresarte así de tu abuelito. Mejor aprende. O sea, yo quisiera tener un abuelito para hablar con él, ¿no? Para que me diera consejos llenos de sabiduría. ¿Cómo, amigo? ¿Cómo cambiar esa percepción cultural de los jóvenes? Ese es realmente un problema. Sí, todo va con base en el tema de la educación. La educación se pretende, al menos existe esa voluntad de que se involucren los libros de texto y educación al respecto para ese sector de la población. ¿Cómo se visibiliza ese sector de la población? Y como joven, ¿cómo te involucras también con esta parte? La otra, el ya hacer de lado, no podemos quitar los anuncios ni todo el tema de publicitario ni metodotecnia. No, es un monstruo que interminable. Pero podemos blindar a la gente para que en realidad lo vea, pero con las personas no lo asimile así. Que trate de entender que las personas mayores, como tú decías, sabiduría, amor, respeto, entre otras más, y que ya no se vea la parte negativa. También te voy a explicar. Sí, claro. El cambiar la percepción ya de un joven es difícil, ya poco a poco lo tiene que ir haciendo él. Es muy difícil cambiarla, pero también se hace con situaciones sociales o con ejemplos de situaciones sociales las cuales le pueden impactar a lo que le interesa. Entonces, ¿qué te interesa? ¿Tu familia, tu mamá? Tome en cuenta que la van a atender más adelante y a lo mejor es alguien como tú que le hable igual. Así es. ¿Le gustaría que le dijeran ruca a tu mamá? No, pues no. ¿Y tú por qué lo haces? Entonces, eso que dices, alguien más chiquito lo va aprendiendo y se lo va a decir a tu mamá más adelante. ¿Sí? O imagínate que le tratara mal a tu abuelito. ¿Tú qué harías? Ah, no, pues voy y le reclamo. Ok, ¿por qué no? Mejor, ajá, tratas bien a la persona mayor a tu abuelito y le ayudas a que ese tipo de cosas no puedan ocurrir más adelante. O si ocurren, que él no le importe, no le interese y no se lo tome tan a pecho, ¿no? También el tema de ver cuántas personas mayores hacen cosas diferentes, cuántas personas están cambiando. Sí. ¿No? Te voy a decir una cosa. Mucha gente ahorita dice, ay, López Obrador, ¿no? Y López Obrador para arriba y para abajo y el peje y el ámbulo y todo, ¿no? Pero en realidad lo ven por el tema del liderazgo que tiene en el país. Pero no lo ven como persona mayor. Y hay que ver eso, la gerontocracia. ¿Cuántos presidentes en el mundo no tienen arriba de 60 años? Ahorita. ¿Sí? Entonces, tomas, mucha gente toma como ejemplo el presidente. Hay gente que le da igual, hay gente que, pues como en todos lados, ¿no? Sí. Dice que hace las cosas mal. Pero si estás viendo bien a una persona mayor que está haciendo las cosas, ¿qué tienes que aprenderle? ¿Sí? Entiendo que a los memes todo es bien divertido y te ríes. ¿Sí? Pero igual llega un punto de conciencia y un punto realista en donde ya debemos ser factores entre lo que es comedia y lo que no. Decían que un chiste nace o sale de alguna situación lamentable. No estaría padre que siguieran haciendo chistes, que la gente siguiera creando cosas nuevas, haciendo menos a las personas mayores. Más porque todos vamos hacia allá. Mi mamá, mi familia va para allá. Entonces, yo no quisiera que le hicieran el feo, que le trataran mal, que se sintiera ella mal por un comentario que escuchó. Porque a lo mejor se tardó mucho en levantarse y se tardaron en irse, ¿no? En camión, se me ocurre. Es que la señora no le apura. Entonces, existe esta parte de cambiar la conciencia. No es tan fácil. Es como creer. No, es muy bueno. Pues hacer que todos le vayan a un equipo de fútbol, ¿no? No, es complicado eso. Entonces, cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene sus fobias, sus miedos. Sí. El desprecio también. Hay gente que ama mucho a las personas mayores, que ya le gustaría ser persona mayor. Pero aquí principalmente yo lo que hablo con las personas mayores es, ¿quién hay que blindarse? Es nosotros. Porque yo voy con cien jóvenes y a lo mejor en uno o dos impacto. Así es. Y los otros, allá afuera van a decirte cosas o van a hacerte feo o te van a ver mal. O es que no le avanza rápido. Ajá. Ay, no le apura. Ahí está con sus monedas. Híjole, no encuentra el papel. O está sacando apenas ahí la credencial del lector para mostrarla en el trámite. Entonces, bajo ese sentido, a quien no le debe interesar y valer, es a la persona mayor. Lo que escuche. Es que mira, ya está grande. Me da igual. Es que mira, ya no puede. Me da igual. ¿Sí? Mientras tú sepas que puedes, quieres, y sigues teniendo objetivos y metas en la vida, que los demás no te interesen. ¿Sí? Es como pasaba con las personas de color, ¿no? O las personas de la diversidad sexual. ¿Cuántas veces decían? Mira cómo se están besando entre hombres. Ajá. Y ahora ya es algo normal. Bueno, no para muchas personas. Todavía. Todavía falta. Pero todavía estás viendo ya. Pero ya es más normal que antes. Ya se ha normalizado. Ya se ha normalizado. Entonces, también se busca esa parte. Qué bueno. Con las personas mayores. Que ya incluso platicábamos sobre el tema de la sexualidad en las personas mayores. Y es como de, ay, no, yo no me imagino a mi mamá con otra persona que no sea mi papá que ya falleció, ¿no? Entonces, es como de, oye, 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 tú. Ajá. ¿Por qué no? Tampoco como, no me voy a venir como adolescente a decir, puedo ir al baile, puedo salir acá. Claro. Puedo ir al café con tal persona. No. Es que así se vive. O sea, así realmente vive la gente. Entonces, me dicen mucho, es que todos somos iguales, tenemos una forma de trabajar en el que la sociedad va caminando parejos, sí, pero no se van rezagando. Entonces, si no le echamos más los kilos a este tema, si no nos involucramos también desde los niños a estos temas poco a poco, poco a poco, más adelante va a ser peor. Va a haber más denotaciones hacia las personas mayores, más desprecio, más prejuicio, más estereotipo. Y necesitamos también que se vayan quitando esta parte discriminatoria, porque la simple persona mayor por tener tal edad, es discriminación por edad. Entonces, creo que no debería existir. Ahora, imagínate, una persona mayor ya tiene discriminación por edad. Ajá. Aparte, habla alguna lengua indígena. Es de una zona rural. Es mujer y es de la diversidad sexual. O sea, ya son cinco formas de discriminación que están viviendo y nada más por ser ellos. Entonces, una ya la tienen que es por edad, que la sociedad ve mal. Sí. Y lo demás, pues poco a poco, pues cada quien su gusto, cada quien su vida, pero eso le atribuye más discriminación. Y la verdad, nosotros tendemos a juzgar mucho por lo que vemos. En ese mismo tema, amigo, tu percepción a los retos del envejecimiento, perdón, los retos del envejecimiento y cómo llegar a viejo. En mi caso, en mi caso, bueno, en el caso de una mujer vieja, como dices que es correctamente, o sea, hoy en México viejo o vieja como que suena despectivo, pero o se usa este como que en la intimidad, ¿no? Oye vieja, oye viejo, pero dices que es correcto. Entonces, ¿cómo llegar a viejo, Luis? Para empezar, primero visualízate cómo estás ahorita, ¿no? En el tema de salud, en el tema económico, principalmente eso. Cuando hablamos del tema de calidad de vida, el tema de calidad de vida es tu percepción. Puede haber una persona multimillonaria, pero tiene una enfermedad terminal. Entonces, puede decir, yo tengo todos los millones, pero no puedo hacer muchas cosas y no me siento bien porque ya tengo una enfermedad que me va a acabar. O al revés. Correcto. Hay una persona que está muy sana, pero no tiene para andar gastando, ni saliendo, ni esto y lo otro. Y dice, ay, para mí, calidad de vida es tener billete, ¿no? Entonces, es una percepción. Entonces, es lo que tú quieres. Entonces, obviamente, lo que más necesitas identificar es tú, de salud, cómo quieres estar. ¿A qué voy con esto? Tú y nosotros tenemos un motorcito, que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros órganos, ¿no? Entonces, si les estamos afectando y haciendo daño, no queramos exigirles más adelante. O no queramos que exista la pastillita que nos la devuelva 20 años antes. Ajá. Sí, claro. ¿Puede llegar a existir? ¿Quién sabe? No sé. Es muy difícil. Revertir el envejecimiento no es posible. No. Entonces, una, cómo estás de salud, porque de ahí todo se dispara. Ajá. Si quieres ser una persona físicamente activa, ok, adelante. ¿Sí? ¿Corres? No. Ajá, pues también. ¿No? ¿Cómo quieres hacerlo? Es como el chiste de la persona que le dice, oiga, doctor, ¿cómo? ¿Ya me quedó mi dedo? Sí, ¿ya puedo tocar la guitarra? Sí, ya qué bueno, porque antes no podía. Ajá. O sea, tampoco es mágicamente que cuando llegues a ser persona mayor ya puedas hacer otras cosas, ¿no? Es constancia también. Así es. A ver, si yo siempre hice ejercicio, me pausé un rato, voy a volver a retomar. Claro. A lo mejor no a la misma, este, intensidad, pero sí. Pero sí lo vas trabajando. A ver, también ocurre mucho en el tema de, ok, socialmente me encuentro bien, ¿sí? ¿Tienes contacto con otras personas fuera de tu familia? Sí. Somos seres que somos sociales. Entonces debemos estar en contacto con más personas. Entonces también es eso. El cómo nos vamos a relacionar más adelante. Si tengo amigos que nada más son para el vicio. Ajá. Sí, claro. O cómo están mis amigos de la prepa, les sigo hablando o no. O casi no soy bueno para hablar con personas, ¿no? Pues no quieres tener adelante un círculo social, pues amplio. Porque ahí va a estar el problema, ¿sí? En el tema económico. Ya no tienes jubilación, ya no hay pensión. ¿Cómo le haces? Un afore, dices, ¿o qué? Piensa en poner un negocio, ahorra, pon un negocio que te deje para más adelante. O pon otro, o dos negocios que te dejen para más adelante. Esa es tu jubilación, ¿no? Pero también ponte a pensar si ahorita estás despilfarrando el dinero. O si eres esa gente coda que dice, no, mejor acá, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? El cómo quieres llegar, pero lo estás trabajando desde ahorita. Es como si yo quisiera llegar con todas mis piezas dentales, se me ocurre. Pero no me estoy tratando. Así es. No, pues está cañón. Sí. Así como, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Quiero llegar bien de la vista, pero tengo el teléfono aquí todo el tiempo. O sea, también en lo que queremos llegar a hacer más adelante hay que esforzarnos ahorita. No te digo que no te pongas el teléfono en la noche antes de que te duermas. O tampoco te digo que pongas los audífonos a todo volumen. Claro. Pero todo en exceso es malo. Así es. Hasta el agua. Entonces, debemos checarnos, cuidarnos, el ver qué también queremos para un futuro. Hay gente que dice, yo tengo mi plan de vida corto, mediano y largo plazo. Eso es bueno. Eso es bueno saber qué quieres más adelante. Cómo vas a envejecer. Bueno, envejecer lo estamos haciendo, pero cómo vas a llegar a esa etapa de la vida donde ya tienes 60 años y más. Sí. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Vas a tener pareja? ¿Vas a tener hijos o no? ¿A lo mejor ya un nieto? Ajá. ¿También qué quieres para ti? Es válido también decir, yo no quiero nietos. Proyecto de vida. Ajá. Yo no quiero nietos. Porque muchas veces el proyecto de vida se queda hasta los 40, hasta los 30. Ya que llega a haber una estabilidad económica. Ya conseguiste a lo mejor tu casita. Ya no hay planeación. ¿No? Ya tienes tu carro. Ya me casé. Un trabajo. ¿Y ahora? Ajá. Ay. ¿Y ahora qué sigue? Entonces, también hay que empezar a visualizar esa parte, ¿no? Sí. Porque, ay, ya cuando tenga yo 40, ya me preocupo. Cuando tenga 50, ya me preocupo. Bueno, si quieres, sí. O sea, tampoco hay problema. Cada quien su vida y cada quien la hace como quiere. Pero aquí también hay que pensar en eso, ¿no? Ya hablamos del tema social de cómo, si seguimos así, vamos a estar. Sí, claro. Entonces, ahora vamos nosotros mismos, ¿no? Por eso hay personas que ya tienen 60 y se ven mucho peor que unas de 80. Sí. Y están mucho peor que unas de 80. Entonces, aquí lo que nosotros debemos visualizar es el salud, el tema económico, que sí es muy importante, igual para el tema de salud. Ajá. La parte social. Y ahora va la parte anímica y mental. La parte anímica, ya está mucho el tema de depresión, de ansiedad, por el ritmo de vida que llevamos. Entonces, también es eso el tratar de solventar nosotros. Por eso ya existe mucha gente que medita, ¿no? Que está en un estado de paz, como le llaman. Escuchan música relajante al trabajar, al estar en algún espacio. Leen, ¿no? Entonces, también el agilizar nuestra mente, hacer juegos de destreza, hacer otra vez sumas, multiplicaciones, aprender algo nuevo, estar leyendo algo diferente. Eso nos va a ayudar a que también nuestra agilidad mental. O sea, nuestro músculo, que es el más importante, con eso nos movemos, hacemos todo, pues que en realidad siga funcionando bien. Porque es mentira que se deteriora. Se lo deterioramos nosotros. Al no estar leyendo, al no estar agilizando, al no estar haciendo cosas nuevas, al hacer cosas ya mecánicas, que son repetitivas ya. Eso ya, pues el cerebro ya se lo sabe. ¿Eh? Hay que darle frescura también. Cosas nuevas. Cosas nuevas donde aprender. Entonces, si tenemos a una persona mayor y sabemos que existe un sedentarismo fuerte en su vida, pues hay que hacer que activen otra vez la mente, el cuerpo. Dicen que el ejercicio es lo más sano y no cuesta ni un peso. Ajá. Es lo más sano, es la medicina más, es la medicina gratis. Salirte. Gratuita. Correr a la calle. Sí. Estir ahí en tu patio. Ajá. Simplemente es eso. Estira en tu patio. El estiramiento es muy bueno. Entonces, esa es una parte. Y la segunda también está en que motivemos a la persona mayor a hacer otras cosas. Dice principalmente el ejercicio, agilidad mental. Eso ayuda mucho. Ya lo que sigue, pues ya depende de la persona mayor lo que quiere hacer. Claro. Y de igual manera, está este lado en el que si yo soy una persona mayor y me doy cuenta que ya he caído en un círculo vicioso, hay que checar y ver, pues, ¿qué me interesa? ¿A qué es lo nuevo que puedo hacer? ¿O qué no? ¿Qué ya no me interesa? ¿O qué es soltar? Ajá. O simplemente, es que sigo haciendo esto y ya no me gusta. Lo hago de manera mecánica. Entonces, ya. Aprender a soltar. Déjalo ir. ¿Sí? Si de por sí luego a nosotros nos cuesta trabajo el soltar las cosas, ¿no? Imagínate. Pasa eso, entonces. Años de estar haciendo una actividad. Sí. Un trabajo, por ejemplo. Y sobre todo, sí. Y dejarla. Sí. O también pasa otra situación de que luego se van los hijos primero, ¿no? Depresión. Y la pareja. Sí. Entonces, es ahí donde también por eso el estar bien mentalmente, el tema de depresión, el tema, uno de agilizar, ¿no? Estar en constante interacción con nuestra mente en cosas nuevas, ya no sean mecánicas. Y la otra también el tener la suficiente madurez y capacidad de controlarnos y de asimilar las cosas en el que, pues, por pérdidas o alguna situación que llegue a pasar, pues, también estemos bien protegidos y que nuestro enemigo número uno no seamos nosotros. Jorge, con esa frase finalizamos, Luis, te agradezco, en verdad, nos podremos aventar dos horas aquí en el podcast. Eh, prácticamente ya llevamos hora, más de una hora, este, ¿dónde, dónde, dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes redes sociales? Eh, sí, mira, ahorita, eh. ¿En Facebook, por ejemplo? En Facebook, sí, en Facebook estoy como Luis Mejía. ¿Como Luis Mejía? Luis Mejía. Eh, si lo buscan a través del URL, pues, es Luis Mejía MX, después del Facebook. Activista. Sí, ahí pueden ver, este. Un contacto contigo. Que, pues, hay varias publicaciones de adultos mayores y charlas y todo, pues, eso soy yo. Ok. Entonces, igual, a la gente que te ve, eh, hacerle el comentario, el hincapié, de que esto que estoy haciendo actualmente es gratuito. Muy bien. Si alguien en alguna colonia, de Pachuca y sus alrededores. Sí, que te vayan a... Principalmente por el tiempo, ¿no? Sí, claro. Eh, que quieran, a lo mejor que... Por línea también se puede... Sí. Una persona de Huejutla, por línea, sí. Sí, que quiera alguna asesoría, una orientación, porque su papá, su mamá, el vecinito, quien sea, cuenta con alguna situación que ven mal, ajá, o algo está sucediendo ahí. Claro. Eh, con gusto, podemos, este, ir, o ya si dices tú, una llamadita o algo, ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, en este caso, primero contactarme por Facebook. Sí. Y si quieren alguna charla, ir a platicar algo con algunos vecinos, con algún grupo de personas mayores que esté en Pachuca y su zona metropolitana, con gusto lo agendamos, vemos la posibilidad, vemos el tema que también les interese, ¿sí? Y lo llevo con gusto, este, para que, pues, también esa información, pues, se siga replicando y siga siendo también benéfica tanto para las personas mayores o para cualquier otro sector de la población, ¿eh? Principalmente me centro en personas mayores. Ok. Pero si hay en la escuela, los jóvenes o, eh, como lo que te decía, ¿no? Luego quieren capacitación al respecto porque su trabajo creen que así lo demanda, ¿sí? Entonces, adelante también con todos esos temas, como lo repito, es de manera gratuita, ¿sí? Y, pues, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo y yo con todo gusto y encantado de seguir colaborando en este tema, ya que, para mí, es muy importante y quiero, por lo menos, seguir impactando, aunque sean pocas personas. Y que lo vayan replicando y replicando y replicando y replicando y replicando. Así que se haga una cadena. Claro. Para que esto, pues, pueda seguir fluyendo y el tema no se vaya a perder en algún momento. Que no sea la última vez que nos visitas aquí al podcast, amigo Luis. En verdad, no te quiero dejar otra vez de ver 10 años. Entonces, este, pues, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Por haber venido aquí a la invitación del podcast dinámico. Este es tu casa y ya sabes, estamos en Tredicho para el artículo que ahorita viene pronto. Este, y a lo mejor no tienes que esperar un evento. Si no tienes algo, escríbete algo. Y aquí, sin ningún problema, te lo publicamos. Excelente. Este es tu casa. Gracias, amigo. Gracias, amigos y amigas de Dinámico Informativo. Dinámico el podcast. Mi nombre es Víctor Zelaya. Hasta la próxima.